Música Amigos me da mucho gusto saludarles sean bienvenidos a Orgullo Nicolaita Tenemos la información más puntual que genera nuestra máxima casa de estudios La Universidad Michoacana A nombre de este equipo les saludo y ya iniciamos Orgullo Nicolaita Le platico lo que ocurrió en esta semana Se firmó un convenio, un nuevo convenio de colaboración con la Universidad de La Ciénega Aquí le tengo los detalles La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo signó un convenio de colaboración con la Universidad de La Ciénega El secretario académico de la Casa de Hidalgo, Gerardo Tinoco, hizo mención a los objetivos de este convenio marco Propiciar los vínculos entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad de La Ciénega Dentro del ámbito de competencia de cada una de las partes Realizando actividades en pro de la superación académica, la investigación, el desarrollo científico, tecnológico y cultural De interés y beneficio recíproco Y de los principales compromisos que se marcan para ambas instituciones es Facilitar el intercambio de estudiantes con el fin de realizar estudios de posgrado Promover la movilidad estudiantil o prácticas profesionales Favorecer el intercambio de personal académico Ya sea con fines docentes de investigación o de asesoramiento en los campos de interés para ambas instituciones Intercambio de material bibliográfico, material audiovisual, acceso a bancos de datos e información relacionada con proyectos conjuntos Por su parte el rector de la Universidad de La Ciénega, Eduardo Sagún Sagún Dijo que gracias a la colaboración del gobierno del estado, la UNAM y la propia Universidad Michoacana Esta institución educativa pudo ser fundada hace ocho años y a la fecha cuenta con 1.150 alumnos de licenciatura Se dan frecuentes visitas académicas, sobre todo de los estudiantes de genómica alimentaria Es una trayectoria que tiene la Universidad de La Ciénega Que vienen a la Universidad Michoacana a hacer sus prácticas, a investigación, a conocimiento Entonces se les ha abierto las puertas Durante la firma de este convenio los investigadores nicolaitas podrán ir de intercambio a la Universidad de La Ciénega Para constatar las necesidades de la región y realizar proyectos de investigación conjuntos en beneficios de la comunidad Bien pues hubo un segundo convenio, en esta ocasión está firmado con PROAM, esto es en materia ambiental Capacitar a funcionarios municipales y estatales en el ámbito ambiental en cuestiones legales de cambio climático, administración y procuración de justicia Son el objetivo del convenio entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo A través de la Facultad de Economía con la Procuraduría de Protección al Ambiente de Michoacán Una norma que no permea en la población, que es desconocida o un problema como el ambiental Que además ya no es una moda, ya es un problema realmente de supervivencia humana Que no se da a conocer, en el que no se concientiza a la población Pues entonces lejos de ayudar estorba porque lo que lo estamos haciendo es castigar Porque una ley que pues claro que nadie conoce pues es una ley que no se cumple Y entonces lo que tenemos que hacer es dar castiga y castiga y castiga a todos aquellos que no lo hacen Entonces lejos de constituir una ventaja pues a veces constituye una desventaja La única manera en que estas leyes puedan ser provechosas y eficientes Pues es que sean conocidas por toda la población Pero que además la población esté convencida de que son leyes que tienen que cumplirse por el bienestar de toda la comunidad Y no por un capricho de un gobierno o de una legislatura En este convenio, dentro de las actividades que se van a realizar son justamente dentro del barco del manejo del reglamento municipal Por ejemplo, va a haber un diplomado, una auditoría ambiental, un diplomado en políticas públicas Un curso de inspección y vigilancia ambiental Un curso sobre instrumentos de política ambiental estatal y municipal Un curso de transparencia y acceso a la información Y un curso sobre procuración y administración de justicia ambiental Que como ven, pues es un panorama muy integral Acerca de la problemática del medio ambiente y responsabilidad de la Procuraduría Y pues nos sentimos muy orgullosos de que se nos tome en cuenta Por su parte, el titular de la Proam, Arturo Guzmán Ábrego Comentó que es un honor contar con las instalaciones de la Casa de Hidalgo Para llevar a cabo estos cursos y diplomados Que además serán impartidos por académicos nicolaitas altamente capacitados En otro tema, quiero decirle que el VIII Congreso Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación Fue organizado por el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación Justamente, aquí se entregaron los premios de vinculación a la Facultad de Psicología Modalidad de Ciencia, Dr. José López Bucio Este es del Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas Esta es la nota El Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación Llevó a cabo su VIII Congreso Estatal Así como el Encuentro de Tesistas y Beneficiarios de Becas Tesis con ACID Donde participaron 511 trabajos de investigación en beneficio del desarrollo michoacano Dentro de este acto se entregaron los Premios Estatales de Ciencia Que recayó en el Dr. José López Bucio Profesor investigador del Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas de la Casa de Hidalgo Quien se ha enfocado a realizar investigaciones encaminadas a la identificación de nuevos reguladores del crecimiento Y a la identificación de microorganismos benéficos para su uso en la agricultura En la modalidad de vinculación, la Facultad de Psicología de la Casa de Hidalgo se hizo merecedora de este premio estatal Por los resultados de vinculación social realizados por su investigación con jornaleros agrícolas migrantes, especialmente en niños La directora de la Facultad, Ana María Méndez Puga, habló así de este proyecto realizado por 6 años en comunidades indígenas de Michoacán Es una gran oportunidad para seguir poniendo en palabras a las niñas y niños de familias jornaleras agrícolas migrantes Y con ello darles voz Este premio es un reconocimiento a una alianza singular Que pocas veces en la vida institucional se puede dar Una alianza entre el PRONIM, el Programa de Educación Prescolar y Primaria Para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes de la Secretaría de Educación y la Facultad de Psicología Seguramente aprendimos más nosotros que la población con la que trabajábamos Pero no teníamos alternativa, estábamos obligados a aprender más para hacer más Desde ese primer proyecto, la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Michoacana nos dieron todo el apoyo Así que agradecemos a ambas instituciones toda la confianza También se entregó el premio en la modalidad de divulgación a la pedagoga Verónica Sordo Mejía Y a Raúl López Telles del Suplemento de Cambio de Michoacán Cienciario Al hacer uso de la palabra el rector Salvador Jara Guerrero Felicitó a los galardonados e hizo referencia al trabajo en equipo Porque en un trabajo en equipo siempre hay que dar Y lejos de que cuando uno da, pierde No es cierto, cuando uno da, siempre recibe más Siempre, se enriquece siempre el que da Y en un trabajo en equipo lo que cada uno de los individuos hace es que sacrifica Siempre sacrifica algo de lo individual y de lo propio en favor de la colectividad Y eso es lo que hace que un equipo funcione A la parte del VIII Congreso se realizó el segundo encuentro de jóvenes investigadores del Estado de Michoacán Donde el CONACYT premiará a las mejores investigaciones para estimular la vocación científica de jóvenes talentos Una de las importantes noticias aquí en la Universidad Michoacana que generó esta semana Es que 17 de los 18 estudios doctorados inscritos dentro del Programa Nacional de Calidad de Postgrados Recibieron recurso por única vez para equipamiento, para becas de movilidad estudiantil, para becas académicas y mantenimiento entre otros rubros El coordinador de posgrado, Medardo Cerna, nos habla precisamente de este apoyo En el caso de la Universidad Michoacana tenemos 17 doctorados con esta característica 17 de 18 Y el CONACYT nos ha asignado para ejercer entre noviembre y diciembre de este año 6 millones 555 mil pesos en números redondos Esta es una excelente noticia porque hasta ahora la Universidad Michoacana es la que ha venido cubriendo en su totalidad Los gastos de operación de estos programas sin contar, es muy importante mencionarlo, sin contar con una partida presupuestal Destinada para esos rubros La universidad por el interés que tiene en la consolidación de programas de doctorado en la formación de investigadores Del más alto nivel hasta ahora es la que ha venido aportando únicamente recursos para la operación de doctorados El CONACYT ha decidido una serie de conceptos para ejercer estos 6 millones 555 mil pesos Entre ellos está la movilidad de estudiantes y profesores Está la adquisición de equipo menor, computadoras, material didáctico, accesorios de laboratorio, reactivos Mantenimiento de equipo de laboratorio, las pólizas de mantenimiento en la mayoría de los doctorados de ingeniería y tecnología y de ciencias naturales Es muy caro, organización de eventos académicos, asistencia a congresos tanto de estudiantes como de profesores Así como publicaciones, tesis por ejemplo, publicaciones de libros, publicaciones de artículos científicos Así que por primera ocasión contamos con este recurso y nuevamente reiteramos que es un recurso que está obteniendo la universidad Gracias a que se encuentra cumpliendo indicadores y criterios de calidad Aquí mismo nos menciona el doctor Medardo que uno de los retos que se tiene de la coordinación Es internacionalizar el 50% de los programas de estudio en doctorados y maestrías Estamos trabajando de manera integral a través de lo que se llaman los cuerpos académicos Hay una serie de redes ya de cuerpos académicos que tienen apoyos por ejemplo de la Secretaría de Educación Pública 19 para ser más precisos y que están facilitando este tipo de colaboración Y este recurso que llega pues nos permite de manera prioritaria dar atención a ese tipo de esfuerzos de colaboración Nosotros lo que pensamos es tener en un plazo de 4 o 5 años al 50% de nuestros doctorados con el nivel internacional Hay que recordar que tenemos en estos momentos 3 programas con nivel internacional En un plazo de 4 o 5 años la idea es tener la meta, es tener el 50% de doctorados Es decir, estaríamos hablando de 10 doctorados y al menos el 20% de maestrías Son programas de los 46 que tiene la universidad en estos momentos en el PNPC 3 tienen nivel internacional 25 tienen nivel consolidado Esos 25 son los que van más adelantados para la internacionalización Y de esos 25 es donde esperamos contar con 9 o 10 doctorados en un corto plazo Con el nivel internacional y también unas 12 maestrías Pero afortunadamente se va avanzando muy bien en ese sentido El doctor Gerardo Tinoco es el secretario académico de la Universidad Michoacana Habló sobre la maestría en tecnología educativa Esta se dirige a profesores de nivel medio superior Será impartida por la Universidad Virtual Da Vinci Aquí el doctor Tinoco Ruiz dijo también que este es el primer paso que se dará Para capacitar y beneficiar al nivel académico Al sector académico que engloba aproximadamente a unos 600 profesores en este programa Queremos comunicarles que la universidad va a iniciar un programa muy agresivo De capacitación hacia los docentes de nivel bachillerato En los próximos días estaremos trabajando con los consejos técnicos De cada uno de los siete planteles de bachillerato El colegio y las seis preparatorias restantes Para que en base a la situación de cada uno de ellos Determinen los planes que se tengan que realizar Para capacitar a la mayor cantidad de profesores que sea posible De nuestros profesores de bachillerato Que son aproximadamente 800 que tienen ya su plaza de base Solamente alrededor de 120 tienen el grado de maestría Entonces eso nos deja un universo de alrededor de 600 profesores Que seguramente están aspirando a tener ese grado Pero que no se les han quizá presentado las condiciones propicias Entonces de manera inmediata Como ustedes ya saben Se ha firmado un convenio con la universidad A distancia más importante del país Cuyos programas están inscritos en el padrón nacional de posgrados de calidad Y estaremos implementando conjuntamente con ellos Una maestría en tecnología educativa Esto estamos esperando lanzar la convocatoria En lo que resta de la semana Y estará dirigida a todos los profesores de nivel medio superior De manera específica Aquí también se hizo mención de un apoyo Un apoyo económico importante Que recibieron los maestros en esta quincena El cual es una aportación Un dinero etiquetado para el salario Esto es por única vez Y será nada más para este rubro Este año Además de esos recursos Que no son ordinarios Porque nunca serán regularizables Esa es simplemente una beca Pero además de esa base Con la que partimos De la Secretaría de Educación Pública En base a las gestiones que se realizaron Pues obtuvo un incremento del 50% Y eso nos lo comunicaron hace relativamente poco Entonces pues en esta quincena Todos nuestros profesores recibieron La diferencia a la que tenían derecho De acuerdo a esto Hay que recalcar que estos son recursos etiquetados Estos son recursos que no van a salarios en general Que no van a gasto de operación Que no van a equipo Sino que vienen directamente Para estimular el buen trabajo Que año con año Se ve evaluado en el caso de nuestros profesores De igual manera El coordinador de bachillerato El maestro Francisco Alarcón Hizo mención del número de egresados Nicolaitas al año Él dice que supera la media nacional Actualmente estamos por arriba De la media nacional Tenemos una eficiencia terminal De arriba del 60% ¿El 60%? 60% El promedio nacional La media nacional es de 42% Teodoro Baraja Secretario de Difusión Cultural Presenta la publicación Que se editó recientemente Por nuestra máxima casa de estudios Aquí colaboraron estudiantes De varias dependencias nicolaitas Y con ello se fomenta La participación de los jóvenes En el arte Además menciona Que las próximas publicaciones Se harán de poemas Y de teatro Este libro Que es Beber sueños En un cráneo de palabras Que ya lo comentaba el rector Y que es lo que contiene Contiene la creatividad El talento La prosa De personajes Todos ellos jóvenes De la Facultad de Lengua y Literaturas Hispánicas Y uno más que es maestro En filosofía de la cultura Nicolaitas Todos que han obtenido premios nacionales Y estatales en letras Consideramos que era Un buen inicio Como digamos El barco insignia Para comenzar con este proyecto El que sigue será de poesía Y después tendremos algo de teatro Fue el anuncio que hicimos Y queremos ser congruentes Con lo que nos comprometimos Así que ya está el primer texto Y bueno, lo importante Es que estamos haciendo la invitación A la comunidad estudiantil Sobre todo Para que participen La parte de la difusión cultural En nuestra universidad Es un asunto prioritario De tal manera que Este texto Es importante Porque perfila una manera De participar De ver la vida Y sobre todo De poder fomentar Algo que es inherente A las bellas artes Como lo es la literatura La Secretaría de Educación Pública Aprobó para la Universidad Michoacana 52 Un poquito más De 52 millones de pesos ¿Esto con qué finalidad? Para el Programa Integral De Fortalecimiento Institucional El PIFI 2013 Este representa Un incremento Del 17% Adicional En comparación Del año anterior Aquí Se da cumplimiento Del calendario De clases De manera extraordinaria El incremento De profesores investigadores También que van Al Sistema Nacional De Investigadores Al SNI Y el mejoramiento Del espíritu De la pertenencia Y seguimiento En la trayectoria De los alumnos Estos son algunos De los trabajos De los logros Que logran posesionar A nuestra Universidad Michoacana A nivel nacional Impactando con los recursos Económicos Que se han gestionado Que son para la institución Enhorabuena En otras cosas Le quiero platicar Que esta semana Se realizó El Encuentro de Creadores Aquí se dieron cita Más de 40 participantes De talla nacional Y de renombre internacional Las sedes fueron La Facultad de Arquitectura Bellas Artes Lengua y Literatura Entre otras El rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero Inauguró el octavo Encuentro Nacional De Creadores Evento organizado Por autoridades De la Universidad Michoacana De San Nicolás de Hidalgo En la que se reúnen Especialistas nacionales En diversos temas Del arte El secretario De Difusión Cultural Y Extensión Universitaria Teodoro Baraja Rodríguez Señaló que en conjunto Ofrecerán más de 90 talleres Y ponencias impartidas Por distinguidos especialistas Quiero en principio Resaltar El apoyo invariable Que hemos tenido De parte del Consejo Nacional Para la Cultura Y las Artes Así como del Boncar Para poder capitalizar Encuentros de esta magnitud En los que se convoca Y se congrega Diferentes exponentes De las bellas artes Que nos permiten Visualizar una relación Simbiótica Acerca de lo que es La academia Combinada con el arte Desde otra perspectiva Y que esos talleres Son de capacitación Son también de recreación Porque se combina La parte artística Creativa Con la parte lúdica Para poder comentar Y compartir cultura Es por ello Que celebramos Que somos una universidad Que tenga estas fortalezas Y que vemos además La manera en que nos involucran Todas las facultades Que son tres En este proceso Cultural Que estamos viviendo Aquí en la Universidad Seguramente que los aportes El talento y la calidad De quienes participan Van a incidir Para que tengamos Unos grupos distintos Y que no perdamos de vista Que esto equivale A un proceso De mejora continua Que no podemos Construirlo en esta ocasión Sino que es Estar las bases también Para un mayor crecimiento Otros diseños Y lo más importante Es que la academia Se fortalece Tomando como juego De partida La cultura y el arte Por su parte El director De la Facultad de Arquitectura Joaquín López Tinajero Dio la bienvenida Y externó La importancia De conjuntar esfuerzos Para la realización De este encuentro Es un evento Que se llevó a cabo Desde el año 2004 Hemos tenido La visita De importantes miembros De este sistema Nacional De cada vez Hoy La arquitectura Es a continuación Después de la primera hora Tendrá con nosotros Una presentación Sobre el particular A todos los que existen De verdad Les agradecemos Muchos presidenciales Y invitamos A que se incluyan A las diferentes actividades Que hemos programado Para ustedes Luego estas conferencias Dentro de la ley matemática Que hemos denominado Paisaje En mi programa Sede de trabajos De distintas ponencias De muchos de los maestros De nuestra facultad Tenemos también Paralelamente Actividades En la Facultad De la Biblia De las Artes Así como En las letras O de lengua En los territorios Espánicos Las actividades Se llevaron a cabo En la Facultad De Arquitectura La Facultad De Bellas Artes Y de Lengua Y Literaturas Hispánicas Y más de este Encuentro de Creadores Aquí se realizaron Talleres De teatro Danza Artes Visuales Y Cine La Universidad La Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo A través de la Facultad Popular De Bellas Artes Llevó a cabo El octavo Encuentro Nacional De Creadores Titulado Paisaje En el que se imparten Los talleres Dibujo Con la visión Interior Trabajo Con acuarela Arenas Y reciclaje De pintura Y artes Y procesos Participativos La maestra Inmaculada Jiménez Catedrática De dibujo De Bellas Artes De la Universidad De País Vasco Describió El taller Dibujar Con los Ojos Cerrados El cual consiste En poder convertirse En un medio Que contribuye Al desarrollo De las capacidades Humanas Habló sobre El objetivo Del taller El cual se basa En aprender A desinhibirse Frente al dibujo Admitiendo otras Concepciones Más libres Y espontáneas Mencionó además Que servirá A los alumnos Para propiciar La intensidad Y la concentración Y la visión interior Es lo que se ve Cuando cerramos Los ojos Y este curso Va dirigido A personas Estudiantes O egresados Que quieran Trabajar Con los ojos cerrados Con los ojos tapados Para que así Cuando tienen la tentación De abrirlos Y mirar La venda Se lo impide Y tratamos De mirar Hacia adentro Para Saber un poco mejor Quienes somos Cuál es nuestra identidad Cuáles son Nuestros sentimientos De verdad Que es lo que Nos apetece hacer En la vida En las situaciones difíciles Y con ese conocimiento Un poco más profundo De quienes somos Y lo que queremos Poder vivir mejor Por su parte Daniel Tamayo Miembro del Sistema Nacional De Creadores Proveniente del País Vasco Imparte el curso Taller de Acuarela El cual comentó Que es trascendental Para los alumnos De Bellas Artes Ya que aprenderán Las técnicas de pintura Con acuarela Utilizando diferentes técnicas A las que los alumnos Ya conocen Mencionó Que quedó sorprendido De ver el gran nivel Que tienen los alumnos De la Facultad de Bellas Artes De la Universidad Michoacana Y bueno Pues mi curso Consiste en trabajar Con la acuarela Con los alumnos De manera que la acuarela Sea tratada No de la forma Más tradicional Que es decir Con bastante agua Y de forma Muy expresionista Sino más bien De una forma contenida Intentando pues llevar Los límites Los perfiles Del dibujo Pues de forma Como muy depurada El maestro Santiago Rebolledo Miembro del Sistema Nacional De Creadores Imparte el curso Arenas y Reciclaje De Pinturas En el que enseña A los alumnos A utilizar distintas técnicas Para crear arte Por medio de arenas Reciclando materiales Que muchas veces Ya no son de utilidad En la casa O en la calle Y que son fáciles De obtener Comentó Que les enseña A los alumnos Una técnica de pintura Con jeringa Mencionó Que los alumnos Les servirá Ya que él considera Que entre más técnicas Manejen Más conocimiento Tendrán Para lograr Distintos trabajos De calidad En su área de estudio Yo estudié pintura Estudié en San Carlos En la escuela De San Carlos En México Y bueno En la escuela Aprende uno Por ejemplo Lo que es pintura Dibujo Gráfico Escultura Y todo Pero estas Como son técnicas Experimentales No se dan Aún en las escuelas Entonces Son nuevas herramientas No por Digo No porque No se hagan Arenas Usaron Gilberto Aceres Navarro Tamayo Etcétera Pero ese tipo De técnicas Que no se están Enseñando En la escuela Pues se pueden Enseñar En talleres No Libres Como estos No Donde los alumnos Tienen Una herramienta Más Y entre más Herramientas Tenga un alumno Tiene El día de mañana Más posibilidades De ver Por qué Por qué Se quedan O con Qué Se quedan Por su parte Naomi Rincón Gallardo Impartió El taller Artes Y procesos Participativos En el cual Los alumnos Interactuaban Con ella Y comentaban Sobre diferentes Temáticas Del taller Teniendo un Debate Enriquecedor Además de Poner en práctica Diferentes Ejemplos De los temas Del curso Ponemos punto final En este Orgullo Nicolaita La próxima semana Le esperamos Con todo lo que Tiene que ver Con nuestra Máxima Casa de Estudios A nombre De todo este equipo Soy Areri Sánchez Hasta pronto Gracias ¡Gracias!